Salude, estamos a punto de embarcar, camino a Chile, tengo miedo, no sé qué nos vamos a encontrar allá, cómo vamos a encontrar Santiago, estamos preparados para lo peor, pero bueno, el viaje está planificado y tiene que ser esta semana porque vamos a celebrar el cumpleaños de esta preciosura y de su hermana, que están con una semana de diferencia de cumpleaños así que teníamos que ir ahora, así que desde ya vayan dejándole saludos a Dani por su cumpleaños y les voy a mostrar cómo está Santiago, la cruda de verdad, sin ningún compromiso. Viajamos por JetSmart, una ultra low cost y el equipaje que llevamos para una semana es la mochila que lleva acá atrás, una bolsita con algunos regalos y tu bolso está acá. Conviene mucho, es incómodo, son tres horas, que uno está rígido, pero si sabes usarlo, conviene muchísimo. Vamos a 200 dólares por los pasajes ida y vuelta. 200 dólares ambos pasajes ida y vuelta, barato. 200 dólares por elnellate ambos pasajes ida y recta y рядом. É videos más, llego, זה más. Vamos llegando Está bonita esta parte, queda lejos sí De donde tenemos que llegar Pero está bonita Se me está escapando Ahí la encontré Hola Es tan lejos que ese carro funciona para llevar a gente con movilidad reducida Es lejos Seguimos caminando Y seguimos caminando Otro carrito más Ya nos estamos acercando A migraciones Estamos llegando casi, vamos Estamos llegando ya Tenemos que correr porque Dani tiene que tomar el bus a las 2 y media Y son las 2 y cuarto Vamos, vamos Aquí está Migraciones Y seguimos caminando Así se va a llamar el video Seguimos caminando Esta es la fila de extranjeros Esta de chilenos o con algún documento O residentes Algún documento claro de Chile Se diferencian, no se pueden equivocar Tan chiquita Tan bonita Vamos bien Pasamos recién el tutti free Estamos como a 10 minutos Nos quedan 10 minutos Y esto nos va a morar no más de 5 Esto es obligatorio, tienen que hacerlo Después les explico que tienen que declarar Por allá Por acá entonces Yo voy Bueno explicamos que Dani toma este porque se va a Viña A ver a su familia A ver a su hermanita Que tuvo el cumpleaños ayer Yo me sumo a ella el sábado tempranito en la mañana Voy a celebrar también el cumpleaños de ella Traje tu regalo para acá Tus regalos Es tu cumpleaños, tienen que entregarse el día Teníamos espacio en las maletas Me las arreglé de alguna forma Yo después tengo que ir a tomar acá Este transfer para un gas El taxi es muy muy caro Así que hay que tomar un compartido Igual una buena opción es tomar ya sea turbús o centro puerto Al metro Al metro, sí Estamos esperando a que haya un espacio Porque por la hora Tiene que esperar no más que haya un espacio Y pagar en efectivo arriba Si lo hubiera comprado por internet Hubiera sido distinto Pero nos arriesgábamos a no llegar Solo una Agüedrez ¿Aberha pero no lo mueve? Creción Leeds La rízone La rízone Agüedrez La rutina Y La rízone La 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 ện B pity Ad La minut Sele Estoy llegando, ahí está mi hermana, la chichi, sí, le decimos chichi, no sé por qué, no me pregunten, no sé por qué le decimos así. ¿Quién está por acá? ¿Tú quién eres? Hola Milukita, hola Miluka, hola Miluka, hola Miluka. Ya también, ya, ya, no se enoje usted, no se enoje, no se enoje Milukita, no se enoje. Este es el invasor, claro. Él es el invasor. Pero es cariñoso. Es pegote. Es pegote. Ya, listo, ya, ya. Saluda, saluda a todos a la comunidad. ¿A dónde? Llegué finalmente a la casa, se demoró un poco, en mi casa somos bien musicales, siempre estamos escuchando música, cantando, se demoró un poco en llegar porque había semáforos rotos, no funcionando, por todas estas manifestaciones, ya pues. Y no vi tan mal la ciudad, a Santiago no lo vi tan mal, solamente muy rayado, pero también hay que decir que no pasé por los peores lugares, ya. Me sorprende también que haya llegado también la violencia cerca de nuestra casa, en un barrio que es de clase media tradicional, hasta incluso socialista. Pero dentro de todo nos lo habitan caótica a Santiago. Así que vamos a ver ahora, después, dentro de estos días, qué encontramos. Hay hartas manifestaciones, se están dando hartas manifestaciones, había mucha gente camino hacia las marchas, pero hay que ver qué pasa, no sé, en los próximos días y a ver si grabo algo más. Miren con lo que me esperaba mi madre, un salmóncito. Con salsa camarones y papitas doradas. Ah, y bueno, el vino chileno como siempre. Y son saladitas acá. Saludos, padre. Saludos, gracias. Ya, terminó mi primer día acá en Santiago. El día cero. Mañana viernes. Bueno, hoy día viernes que están viendo este video. Lo voy a subir bien temprano para no interferir tampoco con el transcurrir del Perú-Colombia. Hoy día viernes voy a ir al centro de Santiago para ver qué tal está, para ver si es que hay alguna marcha, para mostrar exactamente cómo es. Y para que todos los que me preguntan, bueno, vi la ciudad un poco fea, muchos rayados en las casas, en los edificios, pero en realidad pensé que iba a estar peor. En la televisión lo muestran mucho peor de lo que está. Así que tranquilos, hermanos peruanos que se han preocupado mucho por la situación de Chile. Lo veo que sí, está mal, pero no tan mal como se ve en la televisión. Así que después, hoy día, voy a hacer el terreno en la misma ciudad, en el mismo centro de Santiago. A ver si es que también me topo con alguna marcha. Así que, bueno, si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete si no estás suscrito y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, amigos de YouTube. Chau.